Continuemos, doctor José de Aina. Gracias, señor presidente. Primero, me alegra volver a darle la cara a mis compañeros, que no se me han olvidado la cara de ustedes, porque esta comisión se ha vuelto una comisión irresponsable, que no trabaja, y realmente me tiene muy preocupado la cantidad de proyectos que tenemos aquí. Yo le solicitaría a los demás compañeros, por supuesto, con mi compromiso también, que nos pongamos a trabajar, señor presidente. Yo creo que el martes, los martes, usted también puede citar, hay demasiados proyectos, y el día que el presidente no pueda venir, porque tenga, como en el caso de hoy, una autitis, usted podría estar aquí con nosotros y discutir una cantidad de proyectos, una cantidad de cosas que tenemos aquí. Yo de verdad esto me viene sumamente mortificado, y quería decírselo a los compañeros de la Comisión Quinta, porque no es justo que una comisión que trabaje tanto y que sea siempre distinguido en el Congreso de la República, por ser una comisión que es de las que más trabaja, tengamos desde el 20 de julio nada más cuatro sesiones o cinco sesiones. Es una cosa que no se compadece, y yo estoy apenado con los colombianos y con los demás compañeros ante esa situación. Yo estoy de acuerdo... y... y...